Aquí nos encontramos por instituciones del presidente Nicolás Maduro realizando la actividad que es parte del eje de comercialización. Estamos en un mercado a cielo abierto en la avenida de los próceres, en el Fuerte Tiuna para llevar los alimentos de manera directa a todo el pueblo venezolano. Mire, nosotros estamos realizando, ya lo hicimos la semana pasada, más de 500 mercados populares a cielo abierto. La semana pasada sobrepasamos una cifra de las 10.000 toneladas de productos alimenticios para todo el pueblo venezolano a nivel nacional. Hoy estamos haciendo 500 mercados populares. La expectativa o el piso inicial que nos estamos planteando son 5.000 toneladas de productos. Mire, aquí están representados todos los alimentos de la cesta básica. Estamos hablando de la leche, el queso, la margarina, la carne. Aquí tenemos verdura. Mire, nosotros, este es el sueño por el cual luchó el presidente y el comandante supremo de la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque aquí está representado la manera integral como él abordó este problema heredado de la Cuarta República. Porque no es solamente alimento, es la educación para que el venezolano sepa alimentarse. Nosotros tenemos aquí una carpa donde se da de manera didáctica y se educa al venezolano de cómo debe alimentarse. Cómo el venezolano debe alimentarse, ahí ellos pasan por un procedimiento de talla peso y se les dice cómo deben prepararse los alimentos y cómo ellos deben, a su vez, en esa cadena alimenticia, deben consumirlo en el transcurso de la semana. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos una carpa, un sector para que los niños también se recreen. Mire, el presidente Nicolás Maduro quiere, de esta guerra económica, indicó que vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos. Mire, nosotros vamos a hacer de estos mercados a cielo abierto una fiesta popular, una fiesta popular para todos los sectores, independientemente de su clase. Nosotros estamos trabajando, el gobierno bolivariano garantiza a todo el pueblo venezolano todos los productos alimenticios y artículos personales, a lo cual está habituado consumir. Mire, nosotros hoy, en el cumplimiento de las actividades de ese órgano superior, vamos a asistir a Puerto Cabello. ¿Por qué a Puerto Cabello? Bueno, porque una de las actividades que se enunciaron por parte de los consignatarios y de los privados en esas mesas de trabajo es agilizar las actividades portuarias. Bueno, el presidente de la República ordenó que esas actividades se realizaran los fines de semana, los días sábado y domingo. Bueno, hoy vamos a comprobar eso. Voy con José David Cabello, superintendente del CENIAT. También vamos a ir acompañado del ministro de la Banca, porque las operaciones bancarias deben funcionar también los fines de semana y nosotros agilizar ese proceso de nacionalización del producto que se está importando. Bueno, eso lo vamos a realizar en el día de hoy. Ayer instalamos el Consejo Interministerial que apoyará a Cadive para la simplificación de trámites administrativos para la aprobación de divisas. Eso ya se instaló en el día de ayer, comienza a trabajar el día lunes, las 24 horas del día, de los 7 días a la semana. Hay dos elementos importantes. El primero de eso tiene que ver con el tema de las aduanas. Esas medidas, digamos, ese mensaje al pueblo que van a garantizar a pesar de que los alimentos que lleguen al país van a viabilizarse rápidamente para que puedan salir y expenderse. Y el otro elemento importante, el tema de la fiscalización. ¿Cómo se puede regular o, digamos, qué elementos se van a añadir para el tema de la fiscalización de algunos empresarios, digamos, que expenden los productos con una ganancia, una usula muy importante, muy grande? Mire, nosotros ya hicimos el mapa logístico, ¿no? ¿Qué significa el mapa logístico? Bueno, lo que se produce, lo que se importa, a qué planta va para el procesamiento, cómo se distribuye y dónde se comercializa. Ese mismo mapa se le dio al Poder Popular, a la Fuerza Armada Nacional y a los entes que forman parte del gobierno nacional, como Indepave, Sundecó y Senkamer. Ya en el día de ayer nosotros vimos a través de Venezolana Televisión un trabajo donde las mujeres se incorporan a ese proceso, la organización comunal se incorpora a ese proceso, la Milicia Nacional Bolivariana se incorpora a ese proceso y evidentemente la Fuerza Armada Nacional se incorpora a ese proceso. Esa identificación del mapa se les dio a ellos para que ellos sepan identificar en qué parte del proceso ellos deben actuar. Adicionalmente a eso, Indepave, Sundecó, le dijeron cómo deben supervisar. O sea, cuando ellos llegan a un establecimiento donde se comercializa el producto, ellos deben saber, gracias a la instrucción y a la capacitación que le dio Indepave y Sundecó, dónde ellos deben ir para verificar si hay acaparamiento o no hay acaparamiento y qué significa el acaparamiento. Adicionalmente a ellos se les da una lista de precios para que ellos sepan cuáles son los precios regulados por el Estado y cómo se debe vender el producto. Adicionalmente a eso, estamos hablando con ellos para que nos ayuden a crear conciencia en aquellos venezolanos que están siendo utilizados para sacar alguna mercancía de los centros comerciales o de los centros de distribución de alimentos para ser revendidos a precios no regulados en otros sectores que no están precisamente registrados. Bueno, en esa campaña vamos. Gracias. 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 Gracias.